Desgraciadamente hay un poco de incertidumbre por parte del empresariado porque vemos que no hay un suelo fijo. Entonces las inversiones de alguna manera, sobre todo las internacionales, pues hemos visto a través de las calificadoras que hay un poco de nerviosismo en los mercados. Pues esperemos que todo esto se vaya aclarando, esperemos que se tome en cuenta el empresariado porque a final de cuentas la generación de empleos es lo que resuelve y lo que contribuye a eliminar la pobreza y a ser un mejor país.